Remedios caseros para eliminar la caspa. Una de las causas de la caspa es el estrés. Otras causas son dermatitis seborreica, que también afecta la cara y el pecho, y la sobreactividad de las glándulas que producen grasa. Se cree que la caspa podría ser causada por un hongo llamado pitiros porumor vicular que se alimenta de los aceites de la piel. Champús que combaten la caspa tienen como ingrediente activo sulfato de selenio, piritione de zinc, alquitrano que toconazol, recomendado cuando los otros no funcionan. La caspa no es una enfermedad grave pero un caso de caspa si resulta molesto y embarazoso. Aceite de eucalipto El aceite de eucalipto puede combatir el hongo que causa la caspa Simplemente agregue 5 gotas de aceite de eucalipto al champú y lave como de costumbre. Enjuague de romero contra la caspa El romero ataca la bacteria y el hongo en una taza de agua hirviendo Agregue una cucharadita de romero machacado. Espere unos minutos y cuélelo aplíquese una vez al día. Aceite de árbol de té para eliminar la caspa Mezcle 7 gotas de aceite de árbol de té en una cucharada de aceite de oliva Aplíquelo en el cuero cabelludo por toda la noche Loción de romero y tomillo 1 cucharada de romero 1 cucharada de tomillo 1-2 litro de agua Hierva el agua y añada el romero Déjelo en el fuego por 5 minutos y retire Agregue el tomillo Deje reposar por 15 minutos y cuele Aplíqueselo al pelo seco y no se lo enjuague Enjuague de bicarbonato de sodio para quitar la caspa Eliminar caspa El bicarbonato de sodio sirve para eliminar la caspa Esta receta casera para eliminar la caspa es muy sencilla de hacer Agregue unas cuantas cucharaditas de bicarbonato de sodio a un recipiente con agua y enjuáguese después de lavarse el cabello Loción de papas anticaspa Otro remedio casero facilito para eliminar la caspa es echarse la siguiente loción de papas Cocinar 5 papas Sacar el agua y agregarle 10 gotas de aceite de lima, 10 gotas de yodo, 10 gotas de jugo de limón y media cucharadita de aceite de almendras Guarde en un frasco y refrigere Uselo 15 minutos antes de lavarse el cabello ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!